Matt Harvey fue un lanzador dominante, enfrentarlo era completamente un reto, una recta poderosa, el apodo del caballero oscuro y uno de los primes más cortos pero interesantes en todo el béisbol. Sin embargo, su carrera estuvo repleta de desafíos, obstáculos y luchas personales que convierten su relato en uno digno de contar. Hoy te cuento su historia. Matt Harvey nació el 27 de marzo de 1989 en New London, Connecticut, mostró un talento excepcional desde joven y jugó béisbol universitario en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill. Durante su carrera universitaria, Harvey destacó como uno de los lanzadores más prometedores del país, ganando reconocimiento nacional por su habilidad en el montículo. Harvey creció como fanático de los Yankees de Nueva York, admirando especialmente a Paul O'Neill y también a Derek Jeter, a quienes ha descrito como sus ídolos de la infancia. Al comienzo de cada año de escuela privaria, cuando se le pedía que escribiera sobre los objetivos de su vida, Harvey escribía que quería jugar al béisbol profesional y si eran los Yankees, pues mucho mejor. Sin embargo, su destino estaría en otro equipo, aunque eso sí, cercano a los mulos del Bronx. Harvey fue seleccionado como la séptima selección general de los Mets de Nueva York en el draft de jugadores de primer año de las Grandes Ligas del año 2010. Figuraba en la lista con 6.4 y 210 libras, bateando y lanzando con la mano derecha. Tras firmar con los Mets, rápidamente progresó a través del sistema de ligas menores en la organización y finalmente hizo su debut en las Grandes Ligas el 26 de julio del 2012. En su temporada de novato en 2012, impresionó con su poderoso brazo y habilidad para dominar a todos los bateadores. Terminó la temporada con una efectividad de 2.73 en 10 aperturas, estableciéndose como uno de los lanzadores más prometedores de la liga. Su desempeño le valió el reconocimiento como uno de los lanzadores jóvenes más destacados en el béisbol. En el año 2013 tuvo una temporada estelar que incluyó su selección para el Juego de Estrellas. Fue abridor de la Liga Nacional en el Juego de Estrellas y recibió elogios por su actuación. Sin embargo, su temporada terminó prematuramente cuando se reveló que necesitaba someterse a la cirugía Tommy John en octubre del 2013 debido a una lesión en el coderecho. Harvey terminó la temporada con 9 victorias, 5 derrotas, con una efectividad de 2.27 en 26 aperturas, con 191 ponches en 178 entradas y un tercio lanzadas. Más tarde se anunció que Harvey había terminado empatado en el cuarto lugar en el premio Sajun, perdiendo ante el lanzador de los Hoyers de Los Ángeles, Clayton Kershaw. Durante la temporada 2014 se centró en su rehabilitación después de la cirugía Tommy John. Se perdió toda la temporada mientras se recuperaba, pero regresó al montículo en el año 2015 con los Mets. Mostró destellos de su habilidad anterior y contribuyó en gran medida al éxito del equipo durante la temporada regular y la postemporada. En el Juego 5 de la Serie Mundial contra los Reales de Kansas City, Harvey entró al montículo con una ventaja de 2-0 en la parte alta de la novena entrada por petición propia para intentar terminar el juego a pesar de haber realizado más de 100 lanzamientos. Después de permitir una base por bolas inicial, seguida de un doble productor, Harvey fue retirado. La carrera que empató el juego finalmente la anotó más tarde en la entrada debido a un error de tiro, lo que resultó en una no decisión para Harvey en un juego que los Mets eventualmente perderían en dos entradas. Esa derrota convirtió a Kansas City en el campeón de la Serie Mundial del año 2015. Harvey perdió sus primeras tres aperturas en la temporada 2016. Durante su primera apertura en el día inaugural contra los actuales campeones de la Serie Mundial, los Kansas City Royals de esa época, permitió cuatro carreras, tres de ellas limpias y no parecía ser el típico. Ponchó a pocos bateadores y permitió una gran cantidad de imparables. Después de observar el lanzamiento de Harvey, parecía que su velocidad y dominio típicos habían desaparecido por completo. Durante la primera parte de la temporada, Harvey parecía tener dificultades y ser bastante inconsistente. Sin embargo, Harvey tuvo algunas aperturas de calidad, incluida una en la que trabajó siete entradas completas, mientras ponchaba a siete contra los Medas Blancas de Chicago y otra contra los Padres de San Diego, donde ponchó a diez su mayor cantidad de la temporada y permitió solo dos carreras en seis entradas. Sin embargo, no lanzó con tanto éxito como en la temporada anterior. En las siguientes temporadas, luchó con lesiones adicionales y un rendimiento inconsistente. Su efectividad y capacidad para mantenerse saludable fueron temas recurrentes durante su tiempo con los metropolitanos y después de ser traspasado a los rojos de Cincinnati en 2018. Los rojos pusieron a Harvey en su rotación titular. Para los rojos en 2018, tuvo marca de siete victorias, siete derrotas con efectividad de 4.50 en 24 aperturas y 111 ponches en 128 entradas. El 21 de diciembre de 2018, firmó un contrato garantizado de un año y 11 millones de dólares con los angelinos de Los Ángeles. El acuerdo también incluía la posibilidad de otros 3 millones de dólares en incentivos. Consiguió una efectividad de 7.50 en 48 entradas antes de ser colocado en la lista de lesionados con una distensión en la parte superior de la espalda. Fue activado el 13 de julio. El 19 de julio, por su parte, fue asignado para asignación y fue liberado el 21 de ese mismo mes. Su cuenta final con los angelinos fue récord de tres victorias, cinco derrotas, con una efectividad bastante elevada de 7.09. Luego tuvo pasos no muy relevantes entre los atléticos de Oakland, Reales de Kansas City y Orioles de Baltimore. Su temporada 2021 se vio interrumpida el 12 de septiembre cuando fue colocado en la lista de lesionados de 60 días debido a una dolencia en la rodilla derecha, terminando con un récord de seis victorias, 14 derrotas y una efectividad un poco más reducida de 6.27 en 28 aperturas. Los Orioles decidieron no retenerlo después de la temporada, convirtiéndolo así en agente libre. En abril del 2022, Harvey firmó nuevamente con los Orioles con un contrato de ligas menores, pero en mayo recibió una suspensión de 60 juegos por su participación en la distribución de una sustancia de abuso prohibida vinculada a su testimonio sobre la muerte de su ex compañero Tyler Skatz. Pilas ahí, ojo ahí que vamos a hablar del tema en un poquitito. Durante la temporada, tuvo un desempeño sólido en las ligas menores, registrando un récord de ocho victorias, una derrotas y una efectividad de 3.71 en 13 aperturas. Optó por convertirse en agente libre después de la temporada en noviembre del 2022. Finalmente, el 5 de mayo del 2023, anunció su retiro del beisol profesional a través de Instagram, marcando el fin de una carrera que incluyó momentos de éxito y desafíos personales y profesionales. Durante su tiempo con los Mets, Harvey era conocido por vivir un estilo de vida llamativo, conducir un costoso autodeportivo Maserati. Había sido descrito como un Casanova debido a su historial de salir con modelos de moda. Era mencionado con frecuencia en columnas de chismes de celebridades en los medios neoyorquinos. Harvey apareció en la portada de la edición del 20 de mayo del 2013 en la revisa Sport Illustrated, denominando el Caballero Oscuro de Gotham. Harvey, que había sido fanático de Batman desde la infancia, así como sus compañeros de equipo, fanáticos, los Mets y otras fuentes de medios, inmediatamente aceptaron la comparación. Harvey hizo tallar Dark Knight en las ferillas de sus bates para comenzar la temporada 2015 antes de reemplazarlo con un logotipo híbrido personalizado entre Harvey y Batman. A principios de la temporada 2013, los fanáticos, los bellos y los compañeros de equipo también comenzaron a referirse a cualquier día en el que Harvey estaba programado para comenzar como el Día de Harvey. Harvey dijo que su mejor amigo de los Mets era su compañero lanzador abridor Jacob T. Grom. Sin duda, un tema tabú y que se volvió un secreto a voces fue la relación Harvey-estupefacientes. Y aquí es donde entra el tema un poco turbio, por llamarlo de alguna manera. En el juicio federal por la muerte de Tyler Skatz, su compañero de equipo Los Angelinos, Harvey testificó el 15 de febrero del 2022 que le había proporcionado a Skatz pastillas de Percocet. Harvey admitió que consumía coca e-pad regularmente mientras jugaba en Nueva York y Los Ángeles y que tomó perco mientras estaba en el dogout y la casa club durante su mandato con Los Angelinos. Harvey dijo que recibió las pastillas de Eric Kay, director de comunicaciones de Los Angelinos. Kay enfrentó por su parte cargos de distribución y conspiración de estupefacientes. En mayo del 2022, la MLB suspendió a Harvey durante 60 juegos por distribuir oxicodona. Sin duda, lamentablemente, un pelotero que tenía muchísimo talento, pero que lamentablemente las lesiones y el uso de estupefacientes afectaron sí o sí su rendimiento. Me encantaría saber tu opinión acerca de Matt Harvey si recuerdas haberlo visto lanzar. O si tienes alguna solicitud de alguna otra historia de algún pelotero o top que quieres que traiga próximamente, con mucho gusto la voy a revisar, pedirte como siempre que te suscribas, que des like, que comentes, que compartas este contenido para seguir trayendo videos como este y recordarte como siempre que te habló tu amigo el Capitán y nos vimos.